A veces, solo el sabor del café borra los recuerdos de una noche incompleta. Pocas bebidas en el mundo han llegado a ser tan populares y altamente apreciadas como una taza de café de alta calidad, bien preparada. Los conocedores coinciden en que esta bebida está en capacidad de ofrecer un sabor y experiencias complejas que van más allá de ser una simple bebida estimulante o que satisface la sed. Su exquisito aroma y sabor ofrecen una variada gama de sensaciones que reconfortan el estado físico y espiritual de quienes lo consumen. Pero el origen de un buen café se trabaja desde la semilla y desde la mata de donde brotan estos granos. Este es un buen ejemplar para explicar qué pasa con una buena taza de café que depende de la recolección. Aquí tenemos granos de café en todos los estados de maduración. Tenemos granos verdes, tenemos granos pintones, tenemos granos maduros y tenemos granos ya bastante maduros. Y algunos granitos están empezando ya como a volverse color uva que llamamos. Realmente los granos que mejor taza dan son los granos color uva, los granos que ya están un poquito como sobremaduros. Ahí aparece una taza que le llamamos una taza afrutada y vinosa. Algunos catadores le dicen border wine, ese border wine es como al borde del vino. Y hoy por hoy nueve de diez catadores en el mundo prefieren ese tipo de tazas. Entonces no hay otra forma de conseguirla sino cuando tenemos granos color uva. Anteriormente se recolectaba el grano en cualquier estado de maduración. Lo importante es que estuviera maduro. Hoy sabemos que esos granos que no han terminado su maduración fisiológica realmente no contribuyen mucho a hacer una buena taza. Detrás de una taza de café hay siempre una compleja historia y un arduo trabajo. El café es un producto especial con una historia particular en condiciones de cultivo complejas y un manejo de procesamiento del grano que requieren de una gran dedicación. Aquí tenemos un árbol muy particular. No es muy común realmente ver que un árbol esté produciendo y que esté floreciendo a la vez. Tenemos unos granos verdes que les faltan unos meses por terminar su maduración, pero ya tenemos una florecida. Esa florecida va a ser la responsable de la traviesa que va a haber en marzo, abril y mayo. Un grano de café se demora 32 semanas en la planta desde que la flor abre. Eso es muy importante. Algunos se demoran 36, exactamente la gestación de una mujer. En climas muy fríos se demora 36 semanas. En climas más cálidos se demora 32 y en climas muy calientes se puede demorar 30 o hasta 28 semanas. Las regiones cafeteras de Colombia surgen de la particular combinación de diversos factores como latitud y altitud de la tierra, sus suelos, el origen botánico de la especie y variedades de café producidas, el clima caracterizado por el doble paso de la zona de convergencia intertropical, la cambiante topografía, la luminosidad, rango favorable de temperaturas, una adecuada cantidad y distribución de las lluvias durante el año y unas prácticas culturales comunes que incluyen procesos de recolección selectiva y de transformación del fruto mediante su beneficio lavado y secado. Estos factores de manera conjunta conducen a la producción de un café sobresaliente, suave, de taza limpia con acidez relativamente alta, cuerpo balanceado, aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente calidad. Cuando estamos en una zona ya muy fresca para café y muy óptima, el café casi que está floreciendo continuamente, está sacando unos granos y está floreciendo otros. Eso es una condición muchas veces ideal porque entonces permite que haya granitos durante todo el año. Esta región de Colombia en particular, el suroeste antioqueño, es reconocido en el país por ser un buen productor de café y sus caficultores quieren tener el café de más alta calidad. Para tener cafés especiales se necesitan caficultores especiales que vienen trabajando para mejorar sus prácticas productivas, ser cada vez más amigables con el medio ambiente y paralelamente mejorar la calidad de este producto que hace muchos años les llegó a estas tierras como un tesoro. En Antioquia le debemos la plantación o el cultivo de café a Ospina Rodríguez, quien lo sembró en Fredonia, municipio del suroeste de Antioquia y se fue regando por estos municipios y llegó a donde yo he nacido, al municipio de Andes, por allá por los años de 1890, en la hacienda que se llama Los Pogos. Andes es uno de los municipios más productores de café que hay en Colombia. En la zona de Andes, en la zona cafetera del suroeste antioqueño, la cosecha principal es en octubre, noviembre, diciembre y el mes de la mitad, el mes de noviembre, es el de mejor calidad en taza. Y la traviesa es febrero, marzo, abril y mayo y justamente los meses de la mitad son los de mejor calidad. Siempre se tratan el primer mes y el último mes de unos graneos que no son los mejores. Entonces, para las zonas, para los concursos de taza, para los mejores clientes, nosotros destinamos el café de toda la mitad de la cosecha. No solo la historia y sus condiciones de producción hacen el café especial. El café es mucho más que una simple bebida. De él dependen muchos productores y sobre él confluyen centenares de millones de personas alrededor del mundo. La arraigada tradición de la recolección selectiva del café de Colombia, el procedimiento de beneficio o post cosecha por la vía húmeda, el proceso de secado y su posterior clasificación mediante la trilla garantizan la óptima calidad del producto. Los productores vienen haciendo un esfuerzo consistente desde que el café llegó a Colombia como una bonita historia. Historia que no se puede perder. Támese es un municipio que era netamente caficultor. Hace unos 20 años era una producción de 350, 400 mil arrobas. El turismo, las parcelaciones, las siembras de cítricos, los precios del café, han ido mermando la producción y ahora nos encontramos con una producción de 200 mil arrobas. Ahora lo que nos debemos empeñar es en vender el café de Colombia solo, vender el café de Colombia como calidad número uno del mundo y por eso el Comité de Cafeteros de Támese, los caficultores de Támese y los pocos que quedamos, estamos empeñados en sacar un café de buena calidad para buscar unos nichos de compra que nos ayuden a tener un mejor precio. De otra manera yo creo que es imposible seguir siendo caficultores. Estamos volviendo a recuperar ese buen beneficio de café y ese es nuestro tema. ¿Qué veo yo como posibilidad de tener un café de una calidad pareja, homogénea, de buena taza? Y es tener beneficiarios comunes. Si uno va a vender un café de buena calidad, tiene que tener cantidad, no solamente calidad sino cantidad. Si uno busca un mercado internacional, tiene que tener una buena producción, una buena cantidad de café para que le oigan en el mercado internacional. Uno con 200 o 300 kilitos no hace nada. Entonces, Federación de Cafeteros a nivel nacional tiene que dar un vuelco total, tiene que darle libertad a las familias cafeteras de que exporten sus cafés. Tiene que dar libertad a las zonas cafeteras por veredas, por regiones, por altura, por calidad de suelos, por luminosidad, para que estas familias tengan una caficultura homogénea y puedan hacer una exportación de una calidad de café totalmente estable durante todo el año, durante toda la producción. De lo contrario, con 1.500 tazas que hay en Támesis de café, es imposible buscar un mercado permanente. Porque si la mejor taza se le va a pedir ese café, va a tener 40 o 50 kilos, y con eso no hacemos nada en un mercado. Tenemos que volver los ojos a los beneficiarios comunes, hacer esos ensayos, y poner a las familias a que saquen un café de buena calidad, que la recolección sea un café maduro, sea un café excelente, y sea beneficiado por zonas y por regiones, para darle la estabilidad que necesita el mercado internacional. En un mundo de constante cambio, las tendencias actuales han demostrado que el uso racional de los recursos naturales, un trato justo a los trabajadores, y la conservación de la vida silvestre, han dejado de ser valores agregados en la cadena de protección, para convertirse en factores determinantes a la hora de participar activamente en el mercado global. La certificación es un proceso muy importante en las fincas cafeteras. Mirando la finca cafetera como una empresa, empezamos a trabajar en estos temas que son bien importantes y permiten que realmente esa finca cafetera que de tradición no se ha manejado como empresa, inicie manejándose como empresa, la cual se vive en momentos muy interesantes, se vive en unos procesos que permiten generar valor finalmente en todo lo que hacemos para sacar un producto final de muy buena calidad y donde podemos empezar a desarrollar y a crecer en diferentes áreas.